¿Qué es SAP Business One? SAP Business One sí colabora con la mejora de la sociedad porque también es un proceso tecnológico y toda tecnología, digamos, va a ayudar a la sociedad. SAP Business One ayuda a la Fundación Arcoiris para seguir adelante dando los beneficios a la sociedad boliviana.